Estamos trabajando con la Marina, estamos saliendo hacia la zona de Chupote. Casma ha quedado medio aislada, pero sobre todo la zona de Guarné. Es una escena que está muy, muy afectada. Ha instalado justamente el comité de emergencia. Y la Marina está ayudando, creando un puente aéreo para irla atrayendo progresivamente. El día de mañana esto va a ser mucho más activo. Estamos saliendo con dos aviones, el que ven atrás y el del otro lado. Y estamos llevando medicinas, alimentos. Y vamos a ver cómo se puede establecer un puente, no solamente aéreo, sino también marítimo. Nosotros hemos llevado a Chupote, hemos llevado en este momento brigadistas, 12 brigadistas, carpas, agua y medicamentos. Es complicada porque no es tan fácil establecer puentes. En contacto y en coordinación también con la Marina, es que ya el helicóptero se va a quedar acá. Yo quiero pedirle a las personas tranquilidad. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Juntos tenemos la fuerza para sobrepasar este evento.